Esto que se vaya a decir aquí pudiera resultar temerario, porque voy a hablar de algo que sobrevuelve en el ambiente. O sea, se recibe de distintos sectores la sensación, y son las dudas de Cristina. Y ahora, pareciera, o sea, uno quisiera que no fuese cierto, pero pareciera que la señora presidenta duda en este momento, en este momento actual de la situación del país, de su decisión política. Y claro, al verse obligada a tomar una decisión del cual ella, por su capacidad y su inteligencia, sabía que era un paso arriesgado y decisivo el designar a Scioli. Los hechos, los hechos que se están desenvolviendo naturalmente, o sea, da la impresión, da la sensación de que no complacen en plenitud sus deseos. Y nosotros lo percibimos, o sea, tenemos un timing con la señora presidenta que sabemos de sus alegrías y percibimos sus preocupaciones. Aunque salgan a decirnos cualquier cosa en bandada, en tropel, porque claro, es un atrevimiento decir esto que estoy diciendo yo. Es muy posible que esto me traiga a mí muchos inconvenientes, o sea, que me traiga a mí muchos encontronazos con alguno de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Pero es lo que la gente siente, lo que la gente percibe. Y también es la duda que está planteada, porque hay una duda planteada en el ambiente. O sea, nosotros sentimos en nuestro foro interno que Scioli no es lo suficiente, no representa esa certeza y esa seguridad necesaria en un momento como este. Está todo enrarecido, por supuesto. El discurso es mezquino, el enemigo está agazapado, las insidiosas manifestaciones de la oposición son perversas y la realidad, la realidad nacional e internacional, no es muy complaciente. O sea, estamos en emergencia. Es de creer que en las próximas horas aparezca Cristina con ese vigor natural que la caracteriza y nos devuelva la alma al cuerpo, como se dice. Porque estamos de verdad de capa caída. O sea, no estamos florecientes de alegría y de entusiasmo. Nos ha golpeado esta adversidad climática, nos ha golpeado los errores pequeños cometidos, las dudas de algunas voces autorizadas que no han sido muy felices ni muy afortunadas. Y claro, se nos baja a nosotros el entusiasmo. O sea, no es que dejamos la lucha y se nos caen las esperanzas, pero necesitamos precisiones. O sea, no vemos claridad en el enfoque. Vemos entusiasmo en círculos minúsculos, pero no trasciende al gran público, a la gran diversidad que estamos ansiosos por conocer cosas. O sea, necesitamos mensajes más clarificadores. El enemigo nos está golpeando todos los días con pequeñas cosas, con pequeñas cosas de devaluaciones, de incertidumbre. La adversidad real, el fuerte contenido del impacto que está producido en Brasil. O sea, nosotros no nos sentimos en plenitud. Por eso necesitamos que aparezca la señora presidenta con mayores precisiones y que nuestros candidatos tengan en claro el trazado de su proyecto. Porque no se está avanzando con paso firme. Se está avanzando con matientas. Notamos nosotros que todo está a paso lento, que está todo en una duda, que está todo en un paso incierto que no se sabe cuál va a ser el próximo. Ahí se habla de contubernos, se habla de arreglos, se habla de conquistas, pero no se avanza. O sea, está todo turbio, está todo en tinieblas. Y tenemos poco tiempo. O sea, cosas concretas necesitamos. Necesitamos expresiones, no de deseos. Eso ya lo hemos escuchado hasta el cansancio. Nosotros necesitamos cosas concretas que nos digan esto, 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 esto. Así nos va a volcar. Así nos van a volcar a los indecisos. Tenemos miles de indecisos, miles de indecisos dentro de nuestras propias filas. Tenemos gente que todavía sigue creyendo que Randazzo hubiera sido la solución. Tenemos gente que todavía no quiere a Scioli y no lo quiere aceptar por nada. Tenemos gente que está rechazando nuestros candidatos. Tenemos dentro de nuestras propias filas y tenemos un frente. Puede ser nuestro mejor aliado o puede ser nuestro peor enemigo. Hay un 20% de peronistas, increíble, de peronistas que capaz que voten a Macri. Fíjense qué cosa... Perón no lo podría entender nunca. ¿Cómo un peronista va a votar a la extrema derecha? Es lo mismo que si cuando en el 46 se presentó el peronismo, o sea, el Partido Laborista, y se presentó la Unidad Democrática y los peronistas se hubieran votado por la Unidad Democrática. Bueno, ahora se está presentando, vamos a ver, lo mismo. Tenemos un problema de un 20% de peronistas que pudieran votar en contra de un proyecto peronista. Es increíble. Pero con lamentarnos no resolvemos el problema. Entonces necesitamos cabeza y un mensaje muy claro. Porque hay un 20% que está con masa que son peronistas y que pudieran ser nuestros peros enemigos que nos manden a casa. O sea, no es que nos manden a casa, que se caiga el proyecto de país. Y entonces, por eso se necesita, señora Presidenta, que usted comande la nave hasta el último minuto. Porque la nave ahora está un poco a la deriva. Señora Presidenta, la nave nuestra ahora está un poco a la deriva. Usted tiene que volver a tomar el comando. Cristina Fernández de Kirchner, tome el comando de la nave porque nos vamos al barranco. Hay un 20% de peronistas que pudieran votar por nosotros, pero no les llegan mensajes claros. Hay mensajes mezquinos entre dirigentes que masa, que no sé qué, que arregla, que no arregla, que renuncie, que se bajen. Eso no es claro. Necesitamos cosas concretas. Los peronistas estamos acostumbrados a que se nos hable de frente. Hay un 20% de peronistas que están con masa que están esperando su mensaje, señora Cristina. Y eso puede hacer la diferencia.